Fitch 10 Te pido mil disculpas Es que mereces una explicación No vale la pena Terminar con nuestra relación Por una noche de rumba Nos sorprendió la locura No la agarres conmigo Tú sabes que todos tenemos la culpa La culpa fue del rock De la cerveza y el don periñón Y echó a volar nuestra imaginación Y de repente se nos olvidó Y es que me pasé Me pasé de copas Me fui a dormir contigo Y me desperté con otra Hace más de un mes Fure que era la última vez Perdonarme No lo vuelvo a hacer Pero mala mía baby Creo que me ganó el alcohol Después de par de tragos Me noté y perdí el control Y me dejé llevar por la música Y la emoción Y se me salió en las manos Toda esta situación Pero yo quería contigo Y terminé con ella La rumba se guía Y llegaba más botella Que culpa tengo yo Que ella también sea bella Me marrió el humo de la juca Y la champaña aquella Y es que me pasé Me pasé de copas Me fui a dormir contigo Y me desperté con otra No, no, no Hace más de un mes Fure que era la última vez Perdóname No lo vuelvo a hacer No, no, no Y es que me pasé Me pasé de copas Me fui a dormir contigo Y me desperté con otra No, no, no Hace más de un mes Fure que era la última vez Perdóname No lo vuelvo a hacer Enrique Iglesias La culpa fue del ron De la cerveza Y el Don Periñón Y echó a volar nuestra imaginación Y de repente se nos olvidó Y es que me pasé Me pasé de copas Me fui a dormir contigo Y me desperté con otra Hace más de un mes Juré que era la última vez Perdóname No lo vuelvo a hacer La culpa fue del ron De la cerveza Y el Don Periñón Y echó a volar nuestra imaginación Y de repente se nos olvidó Y es que me pasé Me pasé de copas Me fui a dormir contigo No lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer